¿Qué tal? Yo soy López Farsa, a todos mis amigos cibernéticos que ven la página de El Gigante de América. Aquí estoy con uno de los compositores de una de las canciones que viene en nuestro disco González Morteña, él se llama Pedro Palacios, su canción se llama No Puntamos con Estucia, seguramente nos va a encantar, es muy simpática, es una historia maravillosa de amor que solamente a un tipo como él se le ocurrió, hasta la verdad mire que no se le ocurrió a mí. Y muy bien, él se llama Pedro Palacios, un opositor de la raza joven que empieza a escribir cosas bonitas, y aparte le gusta la música de corto también, no crean que no, vamos a cantarnos. ¿Qué tal? ¿Quién empieza? Está el primer canto. Que te han visto llorar, me han llegado rumores, que preocupan los hijos, donde hablamos de amores, que pareces nerviosa, que te duele la risa. Y si alguien me nombra, te despues de amores, que te han visto llorar, cuando curas amarme, que te inventas amores, por tratar de olvidarme, que de noche no duermes, y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos, y no importa la pena. Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte, que ya no puedo más, que daría cuando fuera, que daría cuando tu fuego, por volver a empezar, que te han visto llorar, cuando curas amarme, que te lo mismo, por tratar de olvidarme, que de noche no duermes, que de noche no duermes, que duermes me sueñas, que te faltan mis besos, y no lo jala ves. Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo, pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo. Yo quisiera decirte, que ya no puedo más, que daría cuando fuera, que daría cuando fuera, por volver a empezar. , Ananma del compositor, canta, canta hermoso, ahi se les de cada uno de este muchacho joven, se les de nueva, y pronto, al 앞으로 vamos a grabar mas canciones de él, un abrazote grande y yo soy, Lúpez Pasa, cantante de progresión. Que eres Pedro! , Okey, ya.